La 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 Mentira fue tu querer, mentira fue todo ese amor Del que un día tú dijiste que sería eterno Como un niño te creí y como un niño engañaste Fingiendo todo ese amor para enredarme No pensaste ni un momento que al final de todo sería mi tormento Como ese monumento que tallaste de amor Como un cuadro que dibujaste Mentira, todo fue mentira Fingui hasta en la manera que caminaban No me diga entonces que estoy llorando por ella Que mi vida cambiará No me diga entonces que estoy llorando por ella Que mi vida cambiará Seguro que sí Ya verás Mentira Mentira Fue tu querer Con falso amor Mi vida destrozaste Mentira Si, 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 mentirosa Tú siempre fuiste Al saber que te quería tanto Mi alma eriste Mentira Mentira Fue tu querer Y me fingiste Con falso amor Mi vida destrozaste Ay, cuanta amargura, yo sé que sentirás Cuando te vean pasar por la calle sola, la gente murmurará Mentira, fue tu querer, con falso amor, mi vida destrozaste Miren a esa, la que tan alto caminaba Miren a esa, una amante en esta vida fracasada Música ¿Y cómo andas? ¡Ja! Por la misma roca Música Mentira, fue tu querer Con falso amor, mi vida destrozaste Fuiste el principio y el fin de mi fracaso, un apago de amor, nada formal Te creí un angelito y fuiste el diablo, vestida de mujer en un hogar Mentira, fue tu querer Con falso amor, mi vida destrozaste Por eso no me preguntes de lo que por ti sentía No, 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 cálmate Ya basta de tontería Música Engañaste mi querer Engañaste mi querer y mi cariño Vete, 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 vete Que esto te sirva de lección Para que cambies tu vida Música Y si la ves